Para ver esta broma no olvide darle like, suscribirse y activar la campanita. Ahora sí, sigamos viendo esta divertida broma. Amigos, ya esta bonita broma la venimos a hacer en esta bella plaza El Amate. Pero si tenés que ver la reacción, no se mueve a sus lugares. Vamos, vamos a asustar más gente hoy. Vamos a asustar más mami broma. Un saludito para la cámara y la mira con cariño y con la 7. Saludos. Un saludito para la cámara y la mira con cariño y con la 7. Ya le vi la libera a su día. Un saludito para la cámara y la mira con cariño y con la 7. Por el distraído ahí. Seño, venga. Seño fue. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Es una broma de con la 7. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. Es una broma. Salud7. Gracias. dar un saludito para la cámara con cariño real un saludo para la cámara la mira con cariño es una broma